Otros de los centros asistenciales que están saturados es la Clínica Unión Médica del Norte, que también decide ampliar los espacios y camas para recibir a más pacientes con la enfermedad. Esa situación se advierte ante las violaciones por parte de algunos sectores de la población que continúan violando el toque de queda y otras medidas sanitarias. Que entienda que esto es una realidad, que entienda que esto no es un juego, que entienda que va a llegar el momento que no vamos a disponer de camas para acotar tanta gente, que no van a haber médicos para tratar tantos pacientes y quizá podamos tener algo peor que lo que hemos visto. Ha habido aumento de los casos de COVID. Nosotros como institución, las áreas que tenemos destinadas para el aislamiento de los pacientes y la unidad de cuidados intensivos permanece llena. Para las tradicionales fiestas de la llegada de un nuevo año, las autoridades arreciarán los operativos para hacer cumplir las disposiciones sanitarias. Los operativos que vamos a llevar a cabo del 31, que endurecen en adelante, que las personas van a querer salir a la calle y respetar las disposiciones, nosotros vamos a estar preparados para ello. Sobre esas celebraciones, el sector salud de Santiago exhortó a la población a tener comedimiento. Estos operativos de aplicación de pruebas PCR a la población permitirán detectar a tiempo lo que son más contagios. En Santiago, Luis Manuel Valle, Noticias S&N.